Y docentes del SUTE realizaron un plantón en la sede del gobierno regional de Ayacucho para exigir un nuevo examen a nivel regional, dado que la última evaluación nacional habría presentado múltiples fallas. Docentes agremiados en el SUTE Guamanga exigen al gobierno regional de Ayacucho una nueva evaluación, ello debido a que la prueba a la que fueron sometidos presentó diversas fallas e incluso denunciaron que hubo venta de claves de las respuestas. Lo que nosotros estamos solicitando es una ordenanza regional, la cual ha sido aprobada en el Consejo Regional el día 15 de este mes, declarando inaplicable el artículo primero del decreto supremo, la 02, que criminalizaba y discriminaba a los profesores desocupados. Leita Falcón indicó que dicho decreto es inoportuno al aducir que solo se deben contratar a aquellos docentes que han aprobado la primera etapa. El dirigente del SUTE demandó que el gobierno regional de Ayacucho aplique su autonomía y realice una nueva prueba a fin de que sustanen las diversas irregularidades que han sido observadas a nivel internacional.